Las adicciones destruyen hogares, llevan a engaños, robos y al colapso financiero de la familia, así es. Me refiero a la adicción a dar propinas que llevó a Homero más allá de la locura. El episodio se titula The Tipping Point, que se traduce como el punto de inflexión, y cuya trama hace referencia a Deep Station, que a grandes rasgos define el hecho de que en todos pinches lados, te quieren estar cobrando propina, ya no solo en restaurantes. El capítulo arranca con Marjorie pidiéndole a sus carajitos que se apuren, tienen que ir al médico. Lisa se queja de que será un largo día, sin embargo, Barty cree algo muy distinto. Si sus padres dicen que será un pésimo día, es porque seguramente tendrán el mejor día de sus vidas. Parece que su hermana no entiende qué chingos quiere decir, le muestra que es por una nueva tendencia que hay en redes. Por ejemplo, a una niña le dicen que irán al dentista, tristemente lo acepta, pero sorpresa, en realidad la llevan a Crossy Land, esos dientes checos pueden esperar, no irán a ningún lado. ¿Esparcir las cenizas del abuelo? Nah, van a Crossy Land. ¿Ir a Crossy Land? Claro que no, van a la iglesia. Ya con todos estos ejemplos se convence de que efectivamente van a Crossy Land, ya casi llegan al centro médico, guiño guiño. Frenan y corren con celular en mano para grabar este emocionante momento en la plaza médica. Bartolo se niega a creerlo, esto tiene que ser Crossy Land, va a la montaña rusa. La recepción pregunta qué médico quieren ver, y pues a todos. Homero trae unos cálculos renales, y descubrieron que es el último día del seguro médico. Harán todos los chequeos, que debieron hacerse en un año, en tan solo un día, para que sea gratis. De pronto, Barty les presume que trae algo del bar de bocadillos. Dan inicio a los procedimientos médicos, mientras suena de fondo la rolita Preistag. Es el tatuaje de Marjorie, sí que es tantito inesperado. Tiene el Timothy Chalamet. Sí que está siendo un día muy productivo, y desagradable. Su hija le pide que por lo menos lo lleven por golosinas, es buena idea. También le darán a Maggie por haberse realizado ese examen de la vista. Van a una tienda de té con temática de Star Wars, cobran el producto, y ya solo falta la propina, que va del 18 al 25% o nada por exigentes. Homero al ver la carita del pobre adolescente que refleja la frase, señor la propina representa el 90% de mi sueldo. Y bueno ya ni pedo, ahí le va el 18% y la poderosa. Después van por el lado donde de nuevo piden propina, pero es algo absurdo. Ellos mismos sirvieron sus ingredientes. Hey, pero ese iPad no se giró solo. Paso mecha que piden desde el 20, y la presión social obliga a Mero a colocar el 22. Así continúa en cada lugar que va. Su hija nota lo fatigado que está, pero de inmediato cambia de humor por su siguiente destino. Lo que era la librería de Springfield, ahora es un restaurante-bar. La muestra literaria es deliciosa comida frita. Posteriormente llega el momento de pagar la cuenta. Hay que aplicar matemáticas. Mira que el total es de 227.53 dólares, con la tarifa de servicio incluida. Esto lo indigna, pero también lo alivia. Así no siente presión. Hoy, hoy, hoy. Pues eso creía. Hay un espacio extra para una propina adicional. Ahí por donde le da gracias. Pero, qué desgraciados. Le incluye la propina, y luego tiene que agregar otra propina. Cliquea con tal fuerza que asusta a March. Le escribe que ahí tiene un dólar, y está bien. Ya se van. Solo que antes se termina todo lo que puede. Al salir la mesera, corre tras él. Resulta que al escribir el OK, junto al 1, pareciera que dice 10K. Es decir, 10.000 dólares. Hasta su esposa al verlo piensa que son 10.000. La mujer está muy alegre. Jamás en su vida había tenido tanto dinero. Ni siquiera ellos. La gente se acerca para conocer a este hombre tan generoso. La pelea azul le recuerda insistentemente que ni en pedo tienen 10.000 dólares. Tiene que arreglar esto. Ja, que se esté tranquila. Se acerca a ella y rompe el ticket. La pobre no puede creerlo. Y un salamero grita que ese pelón le robó 10.000 dólares a esa tal Sandy. Ya se imaginó el posible terrible escenario. Así que responde que tomó el ticket para subrayar los 10.000 dólares. Su propina accidental se volvió viral. Que no se preocupe. Ya tiene un plan. Llamarán a la compañía a la tarjeta de crédito. Denunciarán el robo de la tarjeta. Se afeitarán la cabeza. Cosa que a él no le hace mucha falta. Eso no irá a un culto. Alguno en el que no tengas que revolcarte con el líder. Pero un culto así no existe. Tiene que volver al restaurante. Y explicar que fue un error. Bueno, de todos modos planeaba ir para comer papas fritas con chile. La cosa es que en la calle lo reconocen como el tipo de la gran propina. Incluso quieren su autógrafo. Pero afirmar cosas lo metió en este lío. Otro mal le grita que está en la portada del periódico. Hoy quiere comprar uno. Y de inmediato la gente se acerca para saber cuánto dará de propina. Seguramente será muchísimo dinero. Y así es. Saca todos los billetes que tiene. Puede quedarse con el cambio. Hasta hoy se había sentido invisible. Como el avión de la Mujer Maravilla. O los tipos que venden flores. Por primera vez lo ven. Esta escena se recordó a una supuesta anécdota. En la que Ben quiso dejar una propina de 10 mil dólares a una mesera. Y Jennifer Lopez corrigió la propina arrebatándole el dinero. Al día siguiente el buen Batman. Le mandó flores a la mesera. Junto con 25 mil dólares disculpándose por lo sucedido. Arranca una secuencia de Homero al estilo Austin Powers. Dejando las más grandes propinas por todos lados. Es una máquina de repartir dinero. Hasta que se le termina. Pero va por más al cajero. Ahí también tiene su propina. Todo es puritita felicidad. Le cuenta a su esposa que acaba de tener el mejor día de su vida. Con razón le han llegado notificaciones del banco de la cuenta súper sobregirada. Y que ya se detenga. Que no se preocupe. Sabe muy bien cómo desactivar esas notificaciones. Lo que necesita es que tengan una conversación muy seria. Eso quiere decir que necesitará algo de coraje mexicano. A chingarse un burrito. Aunque le faltó salsa. Se suponía que recuperaría el dinero. Pero está fuera de control con las propinas. Es que se siente bien ser apreciado. En vez de ser juzgado por su apariencia. Lo hacen por su billetera. Sí, pero ya se terminó los ahorros. Y los estén deudando. Además le hace daño a sus hijos. Bartolito quiere saber dónde está su bicicleta. Le admite que se la dio de propina al barbero. Porque le limpió las cejas. Tiene un problema. Pero lo ama. Y siempre estará aquí para él. Es un muy buen hijo. Y para compensarlo. Y tiene un sacks. Lisa se enoja. A lo que le propone darle una aspiradora. Ya a Marjorie no lo soporta. Tiene que detenerse. Acepta que tiene un grave problema. Que como cualquier adicción. Se puede tener fácilmente. Decidiendo parar. Nunca más desperdiciará dinero. Intentando llenar un vacío. Que no se puede llenar. Mejor se va por una cervecita. Pagando la cuenta exacta. Que Moe toma de mala gana. Quisiera darle propina. Pero su esposo se lo prohibió. A lo que le dice. Que podría sacar el dinero. Y no dárselo. Solo que cuando lo hace. No puede evitar concretar la acción. Se siente tan bien. Además el tabernero lo motiva a seguir. Esto se convierte en una escena bastante extraña. Al salir intenta detenerlo. Esto ya se ha salido de control. Con solo servicio. No puede satisfacer. Su más baja necesidad. De dar propina. Corre como un maniaco. Buscando lugares. Pero todos están cerrados. Nadie más parece querer su dinero. Ni siquiera el muñeco bailarín. Busca desesperadamente. Y la única opción es romper un cristal. Para ir. Cerquita de las píldoras. Colocar su propina. Continúa caminando hasta caer en un charco. Y recompensará su propio reflejo. Están saturados en deudas. Incluso le vació el cochinito a Lisa. Ve por la ventana. Como su esposa rompe en llanto. Es una maldición para su familia. Estarían un 20. O tal vez un 22% mejor sin él. Se limpia las lágrimas con la nota de los 10.000. Y va a la pequeña casa flotante de Sandy. Al verlo lo saluda como el señor generoso. Quiere saber qué hace aquí. Ha tocado fondo. Y necesita estar con su familia. Esos del restaurante eran solo su esposa y niños. Su verdadera familia son las personas a las que les da propina. Le grita que la deje en paz. Parece que su relación fue tan solo una simple transacción. Despierta en la jaula de un barco cangrejero. Le salvaron la vida. Así que hay una propina. Pero se la rechaza. Le cuenta que ha destruido su vida. Desearía nunca haber dado una propina. Pues flota al lugar correcto. Aquí nadie da propinas. Está prohibido. Fausto le da la bienvenida a la pequeña Europa. Por fin se siente en casa. Aunque en su verdadera casa la guardia real está preocupada. Sus hermanas le dicen que las primeras 24 horas son cruciales. Necesitan una foto. Pero no de él. Sino de ella por hacerle un perfil de citas. Aunque lo que quiere es encontrar a su esposo. Buen dato. Anota que tiene mentalidad matrimonial. Pero sin mencionar a los niños. Que los lleva a la tercera cita antes del plato fuerte. Chale. Solo tienen dos citas para encontrar a su padre. Al menos saben que está vivo porque anda pidiendo cosas en Amazon. Como un adaptador de corriente universal. Clips para pantalones. Riñoneras. Con eso y otras cosas. Bartolo sabe exactamente dónde está. Lo encuentran de inmediato. Él con algunos cambios. Lo saluda al estilo europeo. Les cuenta que va a 5 tiendas diferentes. Para hacer un solo sándwich. Como ese poquillo de mostaza. Le cobran lo que es en una pizca de propina. Que bien por él. Pero mamá está devastada. Debe volver a casa. Pero ya está en casa. Puede ser feliz. Libre del demonio y la generosidad. Le encanta la mentalidad europea de no dar propinas. Todo es 0% o no dar. Comienza a cantar describiendo el lugar. Los productos y servicios. Que puedes encontrar ahí. Sin tener que dejar propina. Solo pagar por lo que compras. Luego arranca una parodia de The Planet of the B's. Continuando con lo mismo. Cuentan con salarios dignos. Por lo que no dependen de las propinas. Esto también reduce la disparidad de ingresos. Pega un grito elevándose al espacio. También los pibitos se entren en ambiente. Hay que recordar que no deben dar de propina a la bicicleta de Bart. El precio impreso es el justo. Los carajitos ya estén convencidos de lo increíble que es este lugar. Si tan solo Springfield fuese así. Podría volver sin que su adicción destruyera a la familia. Juntos tal vez puedan cambiar las cosas. ¿Acaso creen que Estados Unidos puede aprender algo de Europa? No, solo eso. Sino robarlo y decir que es suyo. Está decidido a llevar su mensaje a la gente. Comenzando por el sitio más importante. A la entrega de premios del Gremio de Servidores de América. Apenas inicio, Homero empuja al presentador. Dirigiéndose a los camareros, declara que es adicto a las propinas. Algo que lo separó de la mujer que ama. Pero está aquí para decirles que hay una mejor manera de hacer las cosas. Un salario digno. Así no tendrían que depender de las propinas. Tiene el apoyo del público. El presentador con lágrimas en los ojos. Resalta que este hombre tiene razón. La reacción real es como si se las hubiese aventado. Se sienten insultados. La propina es la forma en la que decide la comida de quien no escupir. Es la peor idea que han escuchado. Un tipo del fondo lo reconoce. Es quien le dio los 10.000 grandes a su compañera. Y ahora intenta quitarles lo que les pertenece. Charlie no consiguió lo que esperaba. Su esposa sabe lo difícil que se le hace ser generoso. Pero lo intentó. Y no le echará en cara el hecho de que lo haya llevado demasiado lejos. Verlo esta noche le dio una idea de cómo solucionar sus problemas económicos. Y enfrentar su adicción a las propinas. Convertirlo en mesero. Lástima que esos clientes solo piden pan gratis. Espero que el video te haya gustado. Esta es la calificación del episodio. Transcurriendo la primera semana de su estreno. Escríbeme en los comentarios que te ha parecido. Gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima.